Muy bien, al continuar con esta edición de Cable Noticias, nos acompaña en nuestros estudios el consejero regional por la provincia de Melipilla, don Héctor Altamirano. Él ha venido a compartir algunos minutos de conversación a propósito de lo que dábamos cuenta en nuestra última edición informativa. Una carta que ha surgido desde el Consejo Municipal del Güe, firmada por el alcalde y los concejales, en una suerte de denuncia que se hacía ante el presidente nacional de la democracia cristiana, partido en el que milita don Héctor Altamirano, respecto de lo que podría ser su intervención en torno a ayudar a aceptar las medidas de mitigación en el Güe por los efectos de la posible construcción de la cárcel. En ese contexto, Tito, poder comentar en primer lugar cómo ha recibido esta misiva que se ha enviado a su partido y cómo lo encuentra en este momento. Bienvenido, gusto saludarlo. Buenos días, señores televidentes. Agradecido que este canal me pudiera entrevistar y aclarar algunas dudas. Quiero decir que, lamentablemente, ayer volviendo de Punta Arena, en la cual estuve como 12 días, en el Consejo Regional, del Gobierno Regional, se me entregó este documento donde hay una presentación al presidente de mi partido, donde, digámoslo derechamente, se me acusa de intervenir en la aprobación de esta cárcel. Quiero decirle que he dicho públicamente que rechazo la cárcel y doy a conocer por varios motivos. Pero antes quiero informar a ustedes que, con fecha 22 de junio del 2011, a las 15.30 horas, en el Consejo Regional, en la intervención mía doy a conocer que yo rechazo la cárcel, señor Intendente, porque de los recursos que se le están entregando a distintas comunas para el año 2012, de los 92.000 millones que se reparten a todas las comunas por proyectos presentados, quiero decirle que a la comuna de Alhue se le está entregando un millón y medio, y pongo como por ejemplo que a la comuna de Lobar Nechea se le está entregando 200 millones de pesos. Por lo tanto, en mi intervención de la aprobación del ARI, que son los recursos de inversión, es que he rechazado estos recursos partiendo de la base del daño que se le hace a la comuna que yo represento por ser consejero de esta provincia. Acá están los antecentes, que los puede ver acá el periodista, donde votamos en contra del ARI los señores Altamirano, Aravena, Farrán, Quesada, Requena, el señor Sandoval y el señor Ciuleta. Y aquí están los documentos donde muestra usted que 7 consejeros en contra y 4 se obtuvieron, que dio motivo a rechazar los 92.000 millones de pesos por el daño que se le hace a la comuna de Alhue. Sin embargo, no solamente este documento está a la vista de todo el mundo, que lo voy a dejar acá en este canal, es que también quiero mostrarle, señor periodista, que hice una presentación a la Contraloría de la República, a don Ramiro Mendoza, donde también exponemos el rechazo a la cárcel por 4 motivos que nosotros estamos dando a conocer. Este documento me acompaña en la presentación los 7 consejeros de la democracia cristiana, colocándole el punto en la I, diciendo que nosotros rechazamos. Pero no es porque ellos quieran rechazar, sino que ellos entienden que el daño que se le hace a esta comuna de Alhue. Y también quiero informar a ustedes que le hice la presentación el 30 de junio al alcalde en su comuna, una reunión con los concejales, en la cual doy a conocer que he hecho esta presentación a la Contraloría y nos comprometieron a apoyar hasta las últimas consecuencias a rechazar la cárcel de Alhue. Entonces, la verdad es que cuando se me hace una acusación, que la verdad es que no sé si falta de comunicación, falta de relación, no sé lo que pudiera hacer, pero creo que está mal asesorado. Don Héctor, en la carta, en ese documento que usted trae a este informativo, se hace presente que usted habría acompañado a un funcionario que mandó al intendente, supuestamente, a ofrecer o a dar cuenta de las medidas de mitigación que se podrían entregar a la comuna de Alhue para que pudieran enfrentar lo que es el proceso de construcción de la cárcel. A ver, quiero informarles a los medios de comunicación que la visita mía de ese día, el 30 de junio, fue con la finalidad de colocarle al alcalde y a los concejales los antecedentes para demostrar que efectivamente hemos rechazado a la cárcel. Sin embargo, el intendente me ha planteado a mí que no hay un diálogo, no hay una relación con la comuna. No hay comunicación. Entonces, porque efectivamente yo lo entiendo al Consejo Comunal de Alhue, en el sentido de que ellos realmente aparecen como engañados porque no participaron de esta decisión. Lógicamente esto es una decisión del gobierno y no participan las comunas. Entonces el intendente me plantea a mí qué posibilidad que me acompañe un funcionario que tiene la responsabilidad de lograr una relación directa con ese municipio para ver cómo solucionamos este problema. Esa fue la persona que... La gestión. Es un arquitecto que yo lo conocí ese día en el pleno donde el intendente me dice te puede acompañar, yo no tengo ningún inconveniente. Incluso más, dentro de los antecedentes que ellos mandan, dice que el consejero regional, Héctor Altamirano, fue en un vehículo de gobierno. Pero lógicamente, yo cómo voy a hacer el recorrido de las cinco comunas si no voy en un vehículo de gobierno. Nosotros tenemos vehículos que nos ponen a disposición para que hagamos nuestro trabajo de recorrer las comunas y saber de las necesidades. Por lo tanto, ese funcionario me acompaña que es un profesional, es un arquitecto. Y yo no niego. Ahí el alcalde con los concejales le dijeron derechamente, pero por ningún motivo vamos a aceptar la cárcel. Y tampoco nosotros queremos interlocutor. El locutor, el intendente no fue claro en el sentido de asumir la responsabilidad. Ellos sienten que fueron engañados por el intendente. Esto viene, lamentablemente, de arriba. Es decir, ni el Ceremi de Justicia tenía conocimiento de esto. Porque yo pedí una reunión a la Comisión de Seguridad Ciudadana para que recibiera al alcalde con los concejales y expusieran su motivo de rechazo. Y coincidimos con ello que había que rechazar esto. No niego que todos los consejeros le plantearon ahí, pero ustedes tienen que tener una solución, porque si esto está ya establecido, está comprado del terreno, lo lógico es que ustedes tienen que pensar, bueno, a situaciones hechas, bueno, ¿cómo nos apeamos a esta situación? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se enfrenta? Entonces, de verdad, este funcionario de gobierno, que es un arquitecto, de confianza del intendente, participa de esta reunión, pero le quedó bastante claro que por ningún motivo iba a haber negociación. Eso fue toda la convención.